...que va abajo, pero esto es una maravilla porque es como... Serna con gusto no pica, entonces estaba en el lado del bolero de nosotros, que para mí es uno de los que, aunque yo he conocido, es para mí muy apasionado. Y yo no, será Petro, o sea, ya vamos a hacer un beso todo. Quiero decirte algo, que quizás no me esperes, doloroso tal vez, escúchame. ...aunque me duele el alma, tengo que atrarte, y así lo haré. Nosotros... ...porque no lo queremos tanto, tenemos nuestros testimonios, ...a dónde nos estamos. ¡Dá, déjame, déjame, déjame! ¡Dá, déjame! Nosotros... ...que de amor hicimos, un razon maravilloso, ...a mi cariño, nosotros... ...que nos queremos tanto, debemos prepararnos, ...no me preguntes más... ...no es falta de cariño, te quiero con el alma... Te juro que te adoro el nombre de este amor y por tu bien te digo a mi amor.